Pasó en el estadio Sergio Torres Rivera de Usulután, ahí están las imágenes que nos llegan en directo desde el Granado de la República para ver un poco de lo que ya estábamos hablando, el saludo con la afición que llegaba, arrancaba el juego, ahí estaba Vilma Torres y Pierre Pluchino del equipo de Luis Ángel Firpo, el chino Urellana fue titular hoy en lugar de Riván Flores, llegaba esta jugada Estradela y Rafa Burgos sobre dos minutos. La baja bien Estradela, la mandaba a guardar con esa oportunidad, la de espalda la va viendo. Pero ves el trazo del chino Urellana, el trazo es del chino Urellana, se la deja Estradela. Bueno, está bien fundamentadito, mira esa atajada, la atajada y lástima ahí. Claro, ya no puede hacer más nada ahí. Pero es una gran atajada por parte de Guardameta Matías, coloca, ahí está el cabezazo, huy, y Cerritos ahí. Bueno, reflejos ahí, eh. Pudo llegar ahí a cerrar, venía aquí otro disparo, otra vez coloca, ahí llegaba Fass, Herbert Ramos que apareció otra vez en el arco de fútbol 11. Esta que se pierde Castillo, eh, la tenía. Tenía para doblegar a Luis Ángel Firpo. Y aquí estaba tocando Morán, también ahí en el segundo tiempo, este disparo. Hay un tiro, uy, se fue con todo. Wilma Torres metía esta pelota. ¿Qué está la que hizo usted? El disparo, conviene en el fondo. Este otro tiro libre, pasaba cerca. Aquí la de Julio Amaya, Herbert Ramos y el coste. Esa es la que te acabo de decir, eh. Sí, esa es la que me acabas de decir. Otra coloca. Volvió a tapar. Tapando de todo, de todo. Yo creo que igual parejito, ¿no? Llegaba uno, llegaba el otro. Sí, sí, no, se da. Llegaba el uno, llegaba el otro. Nos vamos, señores, gracias por habernos.